Moraima, yo te vi un poco más floja en este ritmo, con los brazos, me faltó la mirada entre los dos. Hay algo, Moraima, que hoy no me encerró, no sé si el amor, pero ojalá que mejoremos. Yo los vi fuera de tiempo a los dos, a Junior y a Moraima por momentos. Al principio, los dos estaban fuera de música, él y ella. No fue su mejor gala, igual a mí nunca me desagradan, porque son muy buenos. Mi nota para ustedes es... Cinco de Molinier, se pensé que se venía algo más complicado. Parece que están muy automáticos, no sienten parece el baile. Así que Junior hace fuerza a mirarle con amor, así como le mira a Portillo. Entre Moraima y Mordillo no hay absolutamente nada, nada, nada. Y si de por ahí quieres arreglar las cosas, arreglame en pista, Nicole. O te va a lastimar, te va a doler tu rodilla. Y la única vez que le vi, así no mamá bailaba, así no mamá bailaba. Si hace como 20 trucos, no está bailando, Nicole. Chao. Salió flojo, entre comillas. La verdad que yo me siento muy contento y demasiado feliz con el resultado que tenemos, porque venimos empujando súper bien. Todo estuvo bien en esta pareja, muchísimo baile, todo muy completo para estos androides. Así que no me queda otra que volver a poner otro 10. Esta es una de las parejas que a mí más me aburría al comienzo. Y ahora me encanta. 9 de las 10, señores. 19 hasta ahora. Fue lo más lindo y de lo que a mí más me gusta personalmente, de lo que vimos hasta ahora. Chicos, los felicito. Muy buena gala. Dani, quitaste toda la garra. Ceci también. Son unas re lindas parejas. Son hermosos los dos. Ojalá puedan concretar un amor, aunque sea virtual. Vamos a jugar. Porque Ceci sé que está enamorada de Dani, de verdad lo digo. Dani creo que está en pareja con una persona que yo conozco. Así que ahí estoy ventilando un montón. Chicos, muy buenas noches. Un 6 de Bolivier. Costó, ¿eh? No tenemos que decir que fue fácil el proceso porque costó mucho. Lali era como la que más nos tenía así entre ceja y ceja, ¿verdad? Sí, nos pusimos como objetivo que Lali nos ame. De verdad, pero sincero te digo. O sea, si viste ese, su plan así, mapa conceptual acá. ¿Qué podemos hacer? Así decimos para que Lali nos quiera, de verdad, tío. Nos queremos mucho. Y obviamente, esto es amor así de equipo. Tendremos otra vez. ¡Vuelve!